Hola chicos, hoy vamos a hacer un dictado. Coged lápiz y goma y podéis parar el dictado las veces que necesitéis. Preparaos, recordad que repetiré cada frase dos veces y al finalizar el texto lo repetiré todo entero. En el campo hace buen tiempo. Punto. En el campo hace buen tiempo. Punto. 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 Se acuesta debajo de la sombra de un árbol. Punto. Punto. Ahora repetiré el dictado completo para que vayáis comprobando si lo tenéis bien escrito. Punto. En el campo hace buen tiempo. Punto. Punto.